Y ahora vamos al análisis de la noticia de la semana. Las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves contra el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, y el ministro de Hacienda Iván Acosta, señalado de apoyar y de ser cómplice del régimen corrupto y violador de derechos humanos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y para conocer los alcances de estas sanciones para los afectados de forma individual y para las instituciones que representan, conversamos con Roberto Cajina, analista en temas de defensa y seguridad, y esto fue lo que nos dijo. Roberto, Estados Unidos afirma que la sanción internacional contra el jefe del Ejército tiene su raíz en la crisis de derechos humanos de Nicaragua después de abril 2018 y en la negativa del general Avilés a desarmar a los paramilitares. Sin embargo, desde hace meses esta sanción estaba siendo advertida de distintas formas. ¿El general Avilés estaba esperando ser sancionado o hizo algo para evitarlo e impedir que afectara al Ejército? Yo creo que específicamente la sanción al general Avilés no era esperada por él ni por la institución, porque de hecho hay que señalar que el Ejército de Nicaragua tiene una excelente relación con el Comando Sur, lo que se llama la relación militar-militar. Lo que posiblemente nunca han terminado de entender es que las relaciones con Estados Unidos caminan en dos carriles, el carril militar-militar y el carril político-político. El militar-militar es Ejército-Comando Sur y el carril político es Nicaragua, el gobierno del Estado nicaragüense con la Casa Blanca, con el Congreso y con el Departamento de Estado. Esa relación excelente con el Comando Sur pudo haber creado una especie de ambiente de distensión pensando que no se iba a sancionar a sancionar al general Avilés específicamente. La sanción no sorprende, pero no era esperada, al menos para la gente del Ejército. Pero cuando se produjo la tercera reelección del general Avilés el 21 de febrero de este año, e incluso antes, cuando él aceptó su nombramiento por parte del presidente Ortega, hubo muchos señalamientos de que esto significaba un alineamiento total con un régimen dictatorial señalado de graves represiones y violaciones a los derechos humanos. ¿Acaso Avilés no percibió esas señales? O puede ser que las haya percibido, pero que las haya subestimado en alguna medida por lo que ya te dije antes, por la relación excelente militar-militar que existe entre el Ejército de Nicaragua y el Comando Sur. Yo advertí de los riesgos que se podían o se correrían por un tercer periodo del general Avilés en un artículo que escribí en la revista Envío de la UCA. Creo que lo titularon nuevo comandante jefe o cinco años más de lo mismo o algo así. De hecho, era un problema que la institución posiblemente no vio a largo plazo los efectos que esto podía tener. Y creo que el tercer periodo decidido por Ortega y aceptado por el general Avilés fue una especie de catalizador para este resultado que estamos viendo en las sanciones del día de ayer. Esta es una sanción política, económica y financiera contra un individuo que dirige un ejército que por su naturaleza y su ley funciona de manera vertical. ¿Qué repercusión tiene para el ejército de Nicaragua como institución que su jefe, que su máxima autoridad, esté siendo sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos? Habría que partir de algo. Aunque la sanción es individual a una persona, estas sanciones usualmente tienen lo que se llama un efecto derrame, lo que en inglés se llama spillover effect. Es decir, de la persona hay un derrame hacia la institución en la que trabaja o dirige esa persona. El caso, por ejemplo, de Hacienda. Ya de Acosta, eso va a derramarse a toda la la estructura del Ministerio de Hacienda. En el caso del ejército, el derrame va a ser un poquito más, digamos, menos complicado porque el ejército trabaja de forma descentralizada todas las áreas. Finanza es administrada básicamente por el director, el jefe de finanzas del ejército, operaciones por el jefe de operaciones del ejército. El comandante jefe es la figura pública que puede contraer acuerdos, firmar documentos legales, etcétera. De carácter nacional, sí, pero también está impedido. Por ejemplo, las sanciones no afectan al Instituto de Previsión Social Militar. Pero el ejército es el presidente, el jefe del ejército es el presidente del Instituto. ¿Puedes mantener en ese cargo? No, yo creo que va a haber necesidad de reformar la ley 181 reformada y además el reglamento estatutario del IPCM. Pero además, fíjate que ya son tres personas sancionadas que son miembros de la Junta Directiva. López del Seguro Social, Acosta de Hacienda y ahora el general Avilés. Entonces, de siete miembros que hay en la Junta Directiva, prácticamente quedan cuatro, incluyendo al director ejecutivo del IPCM. No lo afecta en ese sentido al IPCM como institución, pero creo que el general Avilés va a tener que usar el mecanismo que establece la misma ley y el mismo reglamento estatutario que en su ausencia asume quién es su sustituto natural. El sustituto natural es el jefe de Estado Mayor General. Y entonces, el jefe de Estado Mayor General, que no está sancionado, es el quien va a asumir, digamos, la presidencia, no de hechos, sino de derechos. ¿Cómo repercute la sanción al jefe del ejército, en el mando del ejército, en la institución, en el Consejo Militar? Estados Unidos dice, aplicamos sanciones para inducir, para incentivar un cambio de rumbo, acciones a favor de los derechos humanos, para que el gobierno haga algo por la pandemia, para que restituya las libertades. En este caso, ¿el alto mando del ejército va a tomar alguna acción o se va a alinear más con el general Avilés y con el presidente Ortega, como ocurrió en Venezuela, por ejemplo? Hasta este momento no hay ninguna reacción oficial del ejército ni del general Avilés como tal. Lo que sí es que la sanción al general Avilés tiene varios mensajes. Hay un mensaje a él directamente, hay un mensaje al régimen de los Ortega Murillo y hay un mensaje al ejército también. Al ejército porque además deja en vilo la posibilidad de una sanción a la institución como tal, lo cual yo lo veo muy lejano, no imposible, porque sabes que en términos de seguridad nunca se debe decir nunca. Es decir, que nunca van a sancionar al ejército como sancionaron a la policía. Pero es bastante lejano por una razón muy sencilla, por la relación militar-militar excelente que yo te he dicho que tiene el ejército de Nicaragua con el Comando Sur. La decisión de remover o de dejar al general Avilés al frente del ejército es una decisión que tiene que tomar no el Consejo Militar, sino que es el presidente de la República, que es el jefe supremo del ejército. Pero ese mensaje que está enviando Ortega ya es claro. Pero el ejército, pero el ejército como institución tiene que estarse viendo en el espejo de seguir el rumbo de la Policía Nacional absolutamente desprestigiada como institución alineada al régimen como un aparato de represión o salvar, si es que acaso es salvable su naturaleza como una institución nacional. Este es un tema de debate entre el Consejo Militar, entre los militares. Sí, mira, el Consejo Militar muchas veces se dice que es deliberativo, pero realmente no es deliberativo en temas políticos, pero sí en temas internos de la institución. Se debate la situación interna de la institución, etcétera. Y uno de los debates que se puede tener es en relación a la permanencia o no del general Avilés en el Consejo Militar. Quien convoca al Consejo Militar es el comandante en jefe del ejército. ¿Cuándo se reúne el ejército para deliberar sobre estos temas? Mira, el Consejo Militar tiene reuniones, pero la única reunión fija que existe es la reunión en la que se decide quién va a ser el nuevo comandante en jefe. Pero también el comandante en jefe del ejército que preside el Consejo Militar puede convocar al Consejo Militar sin ningún problema. Y en este caso sería, creo yo, al Consejo Militar cerrado, porque hay dos consejos militares. El Consejo Militar cerrado y el Consejo Militar ampliado. El ampliado no se necesita en este momento. Se necesita los 39, básicamente, que están. Pero operativamente el mando del ejército se reúne todas las semanas para discutir los temas más importantes, supongo. Mira, desde los años 80 existe usualmente lo que normalmente se conoce en el ejército como la reunión de puntualización de los lunes. El tema que se aborda es el cumplimiento del plan operativo de la semana anterior y las nuevas orientaciones sobre el plan operativo de la semana que está comenzando ese lunes. Es posible que en la reunión de este próximo lunes se aborde el tema y quede relegado un poco el tema de las operaciones o del plan operativo de esta semana. Ahora, de esa reunión que puede haber el lunes, o que de hecho existe todos los lunes, puede ser que salga una especie de sugerencia de convocar al Consejo Militar para analizar dentro del Consejo Militar esto. Una última pregunta sobre el mensaje al régimen que señalaba, que también está dirigido al presidente Ortega. Esta sanción al jefe del ejército y al ministro de Hacienda se da en el momento más dramático que está viviendo el país por el castigo que le ha impuesto el gobierno a la población por la negligencia en el manejo de la pandemia. Están muriendo decenas de personas todos los días por el COVID-19. Las sanciones dicen que estamos llamando al gobierno a que restituye las libertades y además a que actúe frente a la pandemia. ¿Puede tener esto algún impacto en el rumbo del gobierno? Mira, viendo cómo ha actuado el gobierno, el régimen Ortega murió hasta hoy, evidentemente que es casi como pedir un milagro que cambien de rumbo. Y sería muy difícil que cambiaran de rumbo porque hay una cosa que estaba leyendo hoy por la mañana en los diarios, que frente a las dificultades nos cohesionamos más, que frente a las amenazas estamos más cohesionados. Es decir, esa expresión de cohesionados, más bien estamos cada vez más chiquitos y más aislados, al final de cuentas. Es decir, esa cohesión de la que habla la señora Murillo realmente no es tal, sino que cada vez somos menos y cada vez estamos más aislados. Sin embargo, te quiero hacer un agregado, ya que era la última pregunta. Fíjate que estas sanciones no solamente tienen el efecto derrame que yo te decía dentro de la institución, sino que ya viste las declaraciones del eurodiputado Bausá, que estaba diciendo, que declaró que va a solicitar que el Parlamento Europeo, que la Unión Europea, que el Consejo Político de la Unión Europea tome las mismas medidas que tomó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Eso significa, Carlos Fernando, que la soga que está al cuello del régimen cada vez se está apretando más. ¿Cuánto va a aguantar el régimen hasta que tenga que decir, ya, me doy, me rindo? Eso depende de lo que ellos califiquen como su voluntad de resistencia, su voluntad de aguante. ¡Gracias!